Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. En el barrio Ingenio, Amatitlán, de investigadores del DEIC y el Ministerio Público, luego de realizar un allanamiento, reportaron la captura de Dorian Alexander García Jiménez, de 23 años de edad, supuesto líder de la Mara Salvatrucha. En el domicilio localizaron tres pistolas, municiones, tolvas, dinero en efectivo y una gorra pasamontañas. Radios walkie-talkies y celulares y un colmillo con cocaína. La diligencia se realizó en búsqueda de indicios para fortalecer la investigación relacionada a hechos contra la vida.